Hoy en Zapatillas por el Mundo sacamos a pasear nuestro lado más friki. Hoy venimos aquí invitados a la vinatería de Innoteo y vamos a conocer de Juanjo estas jornadas que tienen una pinta muy especial. Vamos por aquí. Hola Juanjo. Hola. Aquí tenemos al gerente que os sonará su cara. Primero, a ver, si os pongo así una pieza muy grande de carne, un cachopo. Hombre, el cachopo es nuestra especialidad. Tenemos un montón de premios y bueno, para mí es un plato maravilloso. Bueno, eso os lo contaremos. Bueno, ya en redes os hemos adelantado algo, pero hoy estamos aquí invitados por una historia un poco especial. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a probar varios platos que aparecen en los libros de Tormenta de Hielo y Fuego o también en la serie de Juego de Tronos. Son unas jornadas que tienen una duración concreta, ¿verdad? Sí, van a durar las siete semanas que dura la serie y cada semana vamos a tener un menú diferente. Vale, la parte más friki de aquellos amantes de Juego de Tronos. ¿Qué es lo que se pueden encontrar en estos menús? Bueno, pues sobre todo hay muchos asados, hay mucha verdura, hay mucha carne de cerdo y bueno, la combinación también con las bebidas que hacemos un poco, recordando esa época, el vino dulce, por ejemplo, pues está muy bueno. Es una cosa diferente y te hace un poco viajar en el tiempo, ¿no? Un poco como a la edad medieval y a ese tipo de comida y bebida. ¿Qué momento de la cabeza da para pensar todas estas historias? ¿Cómo, o sea, el punto friki es el tuyo y eso se desarrolla? ¿Cómo nace toda esta idea? Bueno, pues hace tres años ya que lo queremos hacer, lo que pasa es que bueno, entre una cosa y otra fuimos apartándolo, fuimos apartándolo y bueno, pues eso, mi afición a la serie y a los libros y a la gastronomía y hacer cosas un poco diferentes siempre, llamar la atención con cosas así y buscando un público también diferente. Tú hiciste una primera incursión con un festival, ¿verdad? Sí, hicimos aquí hace dos meses en Libroviedo, que es la feria del libro de aquí de Oviedo, con ellos también hacemos catas de este tipo todos los años e hicimos ahí la primera cata y fue un éxito, se vendieron un día y medio todas las entradas, 90 personas, vinieron a probar los platos allí, leímos los fragmentos del libro donde venían y fue muy bueno. Entonces, sí que me animé un poco por el auge que tiene la serie y que ya son las últimas temporadas, digo, si no lo hago ahora ya se acaba la serie y se va la idea. Entonces, bueno, nada, tiramos para adelante y la verdad está teniendo muy buena acogida. A ver, si tú eres un amante de la serie, convéncele directamente a él de que tiene que venir a probarlo a estas jornadas. Pues tienes que venir a probarlo porque es que tienes los platos de Cersei Lannister, los de Tyron, o sea, es una maravilla. Puedes probar en un solo menú diferentes partes de la saga, diferentes libros y diferentes territorios, con lo cual te puedes sumergir muy bien en lo que pasaba en esa época y en el tipo de comida que comía. Lo dicho, sacamos a pasear nuestra parte más friki y vamos dentro. Es una cata un poco atípica hecha aquí porque esto lo hemos estado haciendo desde el mar. Vosotros vais a probar el primero, que duraría esta semana. Cada capítulo irá con un menú. La semana que viene, sí, sí, la semana que viene haremos otro menú. ¿Sabéis lo que es el Castillo Negro, no? No sé. La semana que viene, sí, la semana que viene haremos otro menú. No sé. No sé. Finalizamos nuestras jornadas de tronos y no podemos decir más que estamos impresionados por el menú que nos han obsequiado. Recordaros que cada semana tenéis, podréis disponer de un menú diferente, así que toda la información la tenéis aquí disponible en minoteo.com. No os perdáis esta oportunidad de disfrutar de un menú de verdadero Juego de Tronos. Pero esto continúa la próxima semana, así que si no te quieres perder nada, suscríbete a nuestro canal y por supuesto, dale al me gusta a este vídeo y déjanos tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!